Música Amigos sean todos ustedes bienvenidos una vez más a nuestro programa por el campo. El día de hoy seguiremos tratando de unos temas que ya habíamos hablado en programas anteriores, se trata de biodiversidad. Para ello nos acompañará el señor Nelson Sepúlveda, quien hace parte de estos proyectos. Sean todos ustedes bienvenidos. Música 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 Bueno y para dar inicio al programa del día de hoy nos encontramos con el señor Nelson Sepúlveda. Nelson, bienvenido una vez más a nuestro programa. Lorena, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Contenta de volverlo a tener aquí. Igual, muchas gracias por la invitación. Bueno, para dar inicio al programa del día de hoy, arranquemos contándole a nuestros televidentes que en programas anteriores hemos hecho un seguimiento del programa y el proyecto de biodiversidad. Lorena, sí. Hagamos como un pequeño recuento para que la gente conozca del proyecto que estamos haciendo. Aquí en la microcuenca La Arbolea hemos venido ejecutando un proyecto para conservación de la biodiversidad en la microcuenca. Un proyecto en el cual hemos venido instalando unas herramientas para el manejo del paisaje. Esas herramientas para el manejo del paisaje es simplemente la siembra de árboles de acuerdo a la necesidad y espacio que hay en las diferentes fincas que conforman la microcuenca. Es así como hemos instalado herramientas para el manejo del paisaje como minicorredores de conservación, plantaciones forestales con especies nativas, sistemas agroforestales, plantaciones con guadua y conservación de bosques naturales. Las diferentes fincas que conforman esta microcuenca han venido participando entonces en la instalación de estas herramientas para el manejo del paisaje y las comunidades han venido participando en diferentes campañas de capacitación. Entonces la idea es mostrar como parte de las iniciativas que surgen de las comunidades y que ellos van a seguir trabajando con sus conocimientos, con sus iniciativas. Entonces la idea es que conozcamos como un poquito de los resultados y de los logros que se han obtenido en el proyecto y de las iniciativas e ideas que tiene la comunidad para seguir trabajando en pro de la conservación del medio ambiente. Hablemosles también o contémosles a nuestros televidentes que es un proyecto que viene desde hace varios meses, que de hecho ya se puede decir que años, porque desde hace tiempo se empezó y ha tenido muy buena acogida por las personas que se han vinculado con él. Sí, es un proyecto que llevamos trabajando ya hace cuatro años, es un proyecto que está conformado no solamente por la siembra de árboles, como ya dijimos, para implementación de las herramientas para el manejo del paisaje, sino que tiene también un componente muy importante que es el tema de capacitación con las comunidades. Entonces eso es lo que queremos mostrar en este momento, cómo las comunidades se reúnen para trabajar alrededor de la conservación de la biodiversidad y del medio ambiente. Aparte de esta gran iniciativa, ¿qué otras cositas se vienen para el proyecto? Bueno, la idea es que vamos a trabajar a fortalecer el tema de capacitación con las comunidades, porque es importante que las comunidades entiendan que cada acción que ellos hacen en pro de la conservación de la biodiversidad y del medio ambiente, cada reunión que ellos hacen, eso influye en la mejora de las condiciones ambientales del proyecto, de la micro cuenca y que es importante resaltar y fortalecer las iniciativas que surgen de las comunidades, que este proyecto cuando algún día llegue a tener su fin, la idea del proyecto, la idea de seguir conservando el medio ambiente, siga y surja de las comunidades, en este caso de la micro cuenca La Arboleda. Claro, y es muy importante el tema del medio ambiente y vemos todas las consecuencias que implica el hecho de no hacerlo, entonces que estos proyectos sigan surgiendo para la comunidad, que la comunidad los acoja, es algo muy interesante. Y la idea, Lorena, es que lo que vamos a mostrar hoy es también con el fin de invitar a las demás personas de la micro cuenca, a las demás comunidades, no solamente de acá de la micro cuenca La Arboleda, sino de todo el municipio de Ciudad Bolívar y todos los que estén interesados en el tema de la conservación ambiental, que es importante el trabajo comunitario y que es importante fortalecer esas iniciativas que surgen de las propias comunidades. Sí, a veces las personas solo nos enfocamos con proyectos de biodiversidad donde decimos que no, que es sembrar árboles, que solo es sembrar árboles, pero hay otros medios y tú nos puedes recordar algunos de esos. Claro que sí, sembrar árboles es muy importante porque es la forma física como podemos reconstruir y mejorar las condiciones ambientales, como dijimos, a través de la implementación de herramientas para el manejo del paisaje, sistemas agroforestales, corredores biológicos, reforestación de quebradas, pero es muy importante también que la comunidad entienda por qué estamos haciendo eso, porque no es solamente sembrar un arbolito que va a seguir creciendo, que va a tener que, que tiene necesidades como cualquier cultivo que tenemos que limpiar, que tenemos que fertilizar, entonces es importante que las comunidades se apropien de estos proyectos, porque no basta solamente con reforestar, no basta solamente con sembrar los arbolitos, sino que es necesario que las comunidades se apropien de los proyectos y que cuiden esos arbolitos, que cuiden esos nacimientos de agua y que lo disfruten también, porque la idea es que tengamos un objetivo de que estamos conservando la biodiversidad y el medio ambiente para el propio beneficio de toda la comunidad. Bueno, también usted acabó de tocar un tema muy importante, tiene que ver con los nacimientos de agua o las fuentes hídricas, porque de igual manera estamos viendo que nuestro tiempo, el clima, últimamente ha caído mucha agua y el hecho de que tengamos bastante agua no quiere decir que no tengamos que cuidarla. Claro que sí, el tema de cambio climático es un tema que cada vez toma más fuerza a nivel internacional y que escuchamos por las noticias que los países se reúnen en pro de conservación del medio ambiente, en pro de tomar medidas para disminuir, digamos, los efectos del cambio climático, pero también es importante que en las comunidades sepamos que desde nuestras fincas, desde nuestro quehacer, podemos hacer cosas pequeñas para contribuir a que exista realmente una conservación de la biodiversidad y del medio ambiente, y en este caso en particular, la quebrada de la microcuenca La Arboleda y todos los afluentes de agua que hay en la microcuenca, todos los nacimientos de agua, son elementos fundamentales para poder conformar así un verdadero corredor de conservación aquí en la microcuenca La Arboleda. Bueno, también hemos escuchado en programas anteriores que no solamente acá tenemos este proyecto, también lo hay en otros municipios donde también se hacen todo este tipo de actividades. Sí, es cierto. Aquí en Antioquia estamos en el municipio de Ciudad Bolívar, en la microcuenca La Arboleda, pero este proyecto se ejecuta en ocho departamentos de Colombia, entonces la idea es hacer una prueba piloto para que logrando construir un proceso, logrando tener esta experiencia, podamos luego recopilar las cosas buenas, las cosas no tan buenas y construir un mecanismo que nos ayude a conservar la biodiversidad y el medio ambiente, pero sobre todo vinculando a las comunidades, que no sea un proyecto que llega un día y luego termina, sino que sea un proceso que vincule a las comunidades, que ellas se apropien de ellos para que pueda tener continuidad en el tiempo. Claro que sí, porque igual los proyectos o las personas pueden llegar, formar aquí una idea y quedarse ahí, entonces lo importante es que la comunidad, como usted bien lo acabó de decir, se vinculen, se animen, sigan, que tengan esa iniciativa para participar, no solo con esta entidad, sino con más entidades que se animen a hacer proyectos. Claro que sí, la idea de este proyecto es vincular, como tú lo dices, a todos los entes vivos que vienen trabajando en prueba de la conservación del medio ambiente, es así como venimos trabajando con diversas entidades y vinculando a todos los que quieran sumarse a este proyecto. Y, como lo decíamos, la idea es mostrar las iniciativas que surgen de la comunidad, sea que parten de la base de este tipo de proyectos, o sea que partan de otros proyectos, pero que sean iniciativas comunitarias para poder que haya una continuidad en el tiempo. Bueno, pues hablando de proyectos y de lo que hemos venido hablando durante varios programas y que hoy estamos tocando también, vemos aquí que hay una comunidad muy participativa, puesto que ellos tienen la iniciativa de lo que estamos viendo hoy. Claro que sí, estamos ubicados en el Alto de los Jaramillos, un sector de la microcuenca de la Arboleda, una comunidad muy participativa en este proyecto y en todos los proyectos que ejecuta la Federación de Cafeteros. Hoy queremos mostrar una experiencia muy importante, muy enriquecedora, porque se ve plasmado los resultados del trabajo con esta comunidad y ellos, por su propia iniciativa, han decidido conformar un grupo ecológico. Entonces, eso muestra que la comunidad se está apropiando de los conceptos, que la comunidad se está apropiando de la idea de conservar el medio ambiente y entonces eso es lo que queremos mostrar, que no es solamente un proyecto que tiene una fecha de inicio y de final, sino que es un proyecto que deja unos resultados, que deja un proceso iniciado en la comunidad, en especial aquí en el Alto de los Jaramillos. También hay que aclarar o mostrar que aunque la comunidad se está vinculando, también hay apoyo por parte de ustedes, que vienen, hacen los proyectos, pero no solo los dejan iniciados, los continúan, les sigue la trazabilidad, vienen y hacen actividades, proponen y eso es algo que también los anima para ellos estar aquí. Claro que sí, nosotros hacemos el acompañamiento, damos algunas ideas de actividades que podemos hacer, pero lo que buscamos es eso, que el proceso no muera con el proyecto, no termine con el proyecto, sino que las comunidades se apropien de él y que sea realmente un proceso de conservación, porque el medio ambiente va a estar ahí siempre, entonces también necesitamos que esas comunidades que van a estar ahí, esas familias cafeteras que están cada una en su finca, pues se apropie y haga pequeños pasos, pequeñas cosas para conservar el medio ambiente desde donde están. Bueno, pues vamos a conocer un poquito más de esta iniciativa y de este grupo que tenemos hoy aquí. Claro que sí. ¡Gracias! ¡Gracias! Para conocer un poco más de este gran proyecto y de este grupo, nos acompaña la señora Beatriz Jaramillo. Beatriz, bienvenida. ¿Cómo está, Lorena? Muy bien, gracias a Dios y muy contenta de saber que han creado este grupo y contarnos ustedes de dónde surgió la idea y la necesidad de este grupo. Bueno, Lorena, muchas gracias por habernos acompañado, por dar a conocer el programa que tenemos, que es muy bonito, es muy importante para la comunidad. Pues bueno, le cuento, como les contaba Nelson, nosotros tenemos este proyecto, inició hace cuatro años aproximadamente, venían pues y nos daban capacitaciones y nos daban a conocer la importancia del grupo ecológico, de la conservación y de todo este tema. Pues bueno, lo hacíamos de una manera como muy, no sé, como esporádica. Cuando llegaba don Nelson, cuando venían con las capacitaciones, bien, nos reuníamos todos. Pues este año hemos tomado como la iniciativa. De pronto un día pensando en qué podíamos hacer, que fuera favorable como para el programa que traíamos, me reuní con un joven, con Aldemar. Sí. Él es un niño de la escuela, él ha sido pues como un líder de la escuela también. Pensamos en qué podíamos hacer y decidimos que había pues como muchas actividades por realizar, que no solamente cuando viniera don Nelson, cuando viniera el señor Víctor Hugo, que han sido pues como los que nos han impulsado con esto. Entonces decidimos como organizar un grupo, le colocamos este nombre, la cartelera pues está como... No, pero muy bacano. Nos decidimos como el nombre, un grupo ecológico guayacanes del Citará, microcuenca La Arboleda, que es lo que... en lo que estamos enfocados, en la conservación. En este grupo hemos realizado pues muchas actividades, como pueden ver hoy, tenemos el taller de... pues de organizar como basureros para la comunidad, porque veíamos el tema de las basuras en las calles muy complicado, es un tema muy delicado, ha sido muy delicado aquí, estamos haciendo jornadas de recolección de basuras en las calles, jardinería en la escuela, puntos como la cancha, la escuela, la capilla, entonces es como las actividades que venimos realizando. Pero podemos observar que hay mucha gente que se está vinculando a este proyecto, y no solamente personas adultas, también niños y gente que se anima a cuidar. Sí, Lorena, pues afortunadamente la gente nos apoya mucho. Hicimos la convocatoria, porque aquí contamos con un muy buen servicio de altoparlante, donde pasamos un aviso inmediatamente, todo el mundo, pues como que acuele la información, entonces hicimos eso, nos aprovechamos como de esa oportunidad, hicimos la convocatoria, y bien, aquí tenemos pues mucha gente, somos un grupo numeroso, algunos en este momento están trabajando, y no nos pueden acompañar, pero somos más o menos 19 o 20 personas en el grupo. ¿Hace cuánto vienen ya esas 20 personas trabajando en el proyecto por iniciativa de ustedes? En el grupo iniciativa tenemos un mes, un mes es hace poquito. Ah, pero de todas maneras. Hace poquito, pero venimos haciendo pues muchas actividades, incluso hace poquito estuvimos visitando las micro cuencas. Sí. Pues como viendo las necesidades que teníamos también del agua, que afortunadamente en este momento contamos con una planta de tratamiento muy buena. realizada pues en proyectos del municipio. Sí. Tenemos una planta muy, muy eficiente, recién la estamos estrenando también. Entonces pues como viendo todas esas cosas que van mejorando y que hay otras que faltan, decidimos hacer esto, visitar los nacimientos, mirar qué les falta, de pronto una siembra de árboles, de pronto no sé, cantidad de cosas que podemos realizar en la comunidad, y con los muchachos lo estamos haciendo. Bueno, ¿qué esperan ustedes a llegar a hacer, qué otras actividades esperan ustedes a hacer? Pues tenemos muchas cosas en mente. Como le cuento, estamos recién iniciando, un mes es poquito, estamos haciendo muchas actividades. Esto es como concientizar a las personas en este momento que estamos arrancando, concientizarlos de la necesidad de cuidar el medio ambiente, la siembra de árboles, el tema de las basuras, no sé, hacer como muchas actividades con los niños de la escuela, todo ese tipo de cosas, de concientizaciones, estamos haciendo letreros para colocar en las orillas de los caminos, con el fin de que todo el mundo nos apoye, que todo el mundo coja esta idea que traemos, y nos apoyen y podamos hacer muchísimas cosas por el medio ambiente. Claro que sí. Bueno, ¿qué otras entidades se han vinculado a este proyecto? Pues el proyecto en un principio inició, con KFW, como ustedes bien lo conocen, que ya se ha hablado bastante de eso, aquí en el municipio, el Comité Cafeterio Gérsel, que nos ha apoyado siempre con capacitaciones, y nos han traído pues como todas estas iniciativas, agradecer al señor Don Nelson, que todo el tiempo nos ha apoyado, nos ha acompañado en las actividades, y el señor Víctor Hugo. ¿Qué mensaje le puedes dar a nuestros televidentes, para que también se animen a conservar y a cuidar? Pues a las otras comunidades del municipio, las invito a que se unan, a que hagan muchas cosas por el medio ambiente, podemos mejorar, tenemos muchísimas cosas por hacer, y en comunidad lo podemos hacer. Ciudad Bolívar es un municipio pujante, que hace demasiadas cosas para salir adelante, entre todos lo podemos hacer. Entonces agradecerles a todos, agradecer a Don Nelson, y al Comité de Cafeteros por todo el apoyo, a ustedes por habernos acompañado, por darnos a conocer en el municipio, todas las actividades que estamos realizando, muchas gracias. Señora Beatriz, muchas gracias a usted, por dejarnos conocer estos proyectos. Muy amable. ¡Tol ain't! ¡Tol! ¡Fufe! 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 ¡Tol! ¡Cu Арт! ¡Play! ¡Cuárren! ¡ Yogaко! ¡No! Let's go. ¡Qué horno ¡Nos! Para continuar este gran tema del día de hoy nos encontramos con el señor Nicolás Porras. Nicolás, bienvenido. Muchas gracias, Lorena. Nicolás, cuéntenos, ¿cuál es su experiencia en el proyecto? En realidad ha sido muy lindo participar en el proyecto porque hace alrededor de 20 años que yo he conocido en muchas capacitaciones por parte del Comité Municipal de Cafeteros y de las Administraciones Municipales del Cuidado del Medio Ambiente, de la fauna y la flora. Entonces, antes hemos tenido algunos programas acá en la comunidad del Alto de los Jaramillos y ahora que también llegó la oportunidad de este programa de la microcuenca La Arboleda y que afortunadamente también nos correspondió acá al Alto de los Jaramillos. Entonces, me pareció muy importante también poner un granito de arena para que entre todos podamos cuidar el medio ambiente y los nacimientos del agua que acá son muchos. Entonces, yo creo que si no es entre todos, pues no hacemos nada, ¿cierto? Entonces, por eso también me uní al grupo. Claro que sí. ¿Ha visto usted el cambio en estos 20 años de que ya ahora hay más conservación con estos proyectos que han venido acá y se puede ver que hay más fauna, que la gente toma conciencia? Sí. En realidad, la gente ya está muy concientizada del cuidado del medio ambiente porque no es solamente acá en esta región de Ciudad Bolívar, sino en toda Colombia y a nivel mundial que estamos concientizados de que la única manera de poder cuidar nuestro planeta y tener un medio ambiente sano y poder respirar un aire puro es cuidando el medio ambiente. Sí. Entonces, por eso es muy importante y estamos muy agradecidos de que acá en esta región nos haya tocado, se nos haya presentado esta oportunidad de cuidar el medio ambiente. Entonces, acá hace alrededor de unos 10 años acá vemos que ha aumentado mucho la fauna y la flora. Tenemos muchas especies que no conocíamos antes. Muchísimas. ¿Cómo cuáles? Tenemos algunas que en realidad yo las veo, pero no les sé el nombre. O sea, tendría que pedirle ayuda acá al compañero. Pero más aves, han visto de pronto más variedad. Sí, hemos visto muchas variedades que no les conozco el nombre. Por ejemplo, entre ellas son muchas especies de loros, los carriquíes y mucha cantidad de otros que les llamamos barranqueros. Claro. Los cucaracheros, los mayos, los turpiales, azulejos. O sea, que es mucha la cantidad. Y otras especies como las guacharacas, mucha cantidad. Claro. Mucha cantidad. Otros, los pechiblancos y muchas otras especies. Que la gente también ha tenido conciencia para no irlos cazando. Sí, porque eso es una de las motivaciones que hemos tenido en la comunidad. De que, o sea, protegemos que otras personas de otras regiones no entren a cazar. O las personas que van llegando nuevas no hagan uso de la cacería. Entonces, nos ha servido muchísimo. Sí, ¿su familia también se vincula con estos proyectos? ¿Su comunidad? Sí, también. Mi familia toda también está comprometida con este programa. Qué bueno. ¿Qué expectativas o qué espera usted del grupo? Bueno, yo de este grupo, bueno, espero que no sea solamente ahora por este año, sino que conservemos este grupo y este programa lo llevemos hacia el futuro. Y mantengamos un grupo vivo del cuidado permanentemente. Y además también necesitamos un acompañamiento permanente por parte de las entidades como es la administración municipal, el comité municipal de cafeteros y otras entidades que nos puedan colaborar en el cuidado del medio ambiente. Sí, hay que seguir con esas iniciativas tan importantes. Y si la comunidad lo están haciendo, pues que también algunas entidades nos apoyen. Sí, sería muy importante porque también tenemos que algunas especies que existe mucha población en el momento, también nos vemos afectados por los cultivos, que nos afectan los cultivos, por ejemplo, el maíz, el café, el ayuca, el plátano. Entonces es afectado por tanta población de especies. Entonces, de alguna manera vamos a ir solicitando que nos acompañen, que nos hagan de pronto algunas ayuditas también sobre el tema. Claro que sí. Sí, y también pues hemos, nosotros nos hemos comprometido con estos programas y también nos gustaría que no nos dejaran solos también, porque ha sido una región que sí, ha sido de pronto también. Algunas personas no hemos salido todavía de la crisis cafetera que nos afectó. Y algunas personas vamos sobreviviendo, pero no logramos salir de la crisis. Entonces sería muy importante que digamos que las entidades también pues digamos que tomaran cartas en el asunto y nos colaboraran de pronto en algo para que no nos dejen solos como pues hasta el momento nos hemos sentido solos. Claro, Nicolás, muchas gracias por participar en el grupo, por toda esta sugerencia que nos hace, a las entidades también que se vinculen, muy rico y esta iniciativa. Muchas gracias, Lorena. Gracias, Lorena. Laura, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y usted? Laura, ¿qué te motivó a participar en este grupo? No, pues porque cuidamos mucho la diversidad, el medio ambiente, para proteger pues las especies, todo, el agua. ¿Qué esperas de este grupo? Bueno, lo que espero es que toda pues la comunidad que estamos acá en este momento avancemos más y podamos pues poner todos los basureros en todas las partes, que el campo sea más limpio. ¿Qué invitación les haces a nuestros televidentes? Bueno, pues les hago que no tiren basura para que podamos pues con la actividad mejor. Pues, no hay que esperar a que llegue, a que llegue. Nelson, ¿qué gran iniciativa la que tiene la comunidad aquí? Lorena, sí, estamos muy contentos porque es un proyecto que nace de la iniciativa, como tú lo decías, de la comunidad. Entonces, es agradecerle a ellos por apropiarse del proyecto, invitar a todas las personas de la microcuenca La Arbolea para que se vinculen a este tipo de proyectos, a este proyecto construyendo un corredor de conservación y a las demás personas de acá del Alto de los Jaramillos que se vinculen a este grupo ecológico y a las iniciativas que buscan conservar la biodiversidad y el medio ambiente. Bueno, Nelson, pues no nos podemos despedir sin antes darle las gracias a la gente de la comunidad, a todos los que participan de esta gran iniciativa y a ustedes como comité y como federación. Lorena, no, muchas gracias por la invitación al programa, muchas gracias por permitirnos estar en estos espacios, contarle a la gente lo que estamos haciendo, contarle a la gente lo que está haciendo la comunidad de La Arboleda y el Alto de los Jaramillos y de nuevo invitarlos para que se vinculen al proyecto, a conservar la biodiversidad y el medio ambiente. Claro que sí, muchas gracias. Muchas gracias, Lorena. Amigos, hemos llegado al final del programa de hoy, un programa muy interesante sobre todo porque la comunidad se anima a participar de estos grandes proyectos. Recuerden que nos pueden encontrar en Facebook como Apacibol Canal 4 y en YouTube como Apacibol En Vivo. Hasta pronto. Música 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 Gracias por ver el video.